La Red Nacional de Noticias se suma al dolor que embarga la familia Sayas Alvarado por el deceso de la maestra pensionada Lucila Rosario Sayas, madre de uno de nuestros editores de prensa, Alfonso Alvarado. Rosario Sayas murió la madrugada de hoy a los 75 años de edad que habría sufrido un ACV. La maestra trabajaba durante 25 años en la Escuela Costa Rica y fue trasladada al Ministerio de Educación donde se desempeñó como encargada técnica en vasiller comercial por 10 años hasta que fue pensionada. Nos solidarizamos con nuestro compañero Alfonso Alvarado por la irremediable pérdida de su madre. Paz a su alma.